El presidente Juan Manuel Santos participó este viernes en el foro de renovación urbana celebrado en la Cámara de Comercio de Bogotá. Durante su intervención, el jefe de Estado invitó a los ciudadanos a superar la coyuntura que atraviesa Bogotá de la mano de la institucionalidad y las leyes. El mandatario anunció que sostendrá reuniones individuales con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y con los jefes de los organismos de control. También hizo un llamado a los manifestantes para que las movilizaciones que se realicen sean de manera pacífica. Cualquier manifestación o movilización en pro o en contra de las decisiones que hoy afectan a la ciudad es bienvenida y es respetada como ocurre en cualquier democracia libre, siempre que sea pacífica y no afecte los derechos ni la tranquilidad de los demás ciudadanos. De otra parte, el presidente Santos reiteró el compromiso del gobierno nacional frente a proyectos importantes para la capital del país como el Transmilenio, el tren de cercanías, la avenida Aló y la recuperación del río Bogotá. También aseguró que Bogotá tiene las herramientas para ser una ciudad para destacarse a nivel mundial. Bogotá tiene con quién y tiene con qué ser una de las mejores y más modernas capitales del continente, yo diría que del mundo. Por eso podemos pensar y hemos pensado, y así esa es la actitud, en grandes proyectos en los que unidos en torno a ese imaginario, a ese objetivo común, todos nos beneficiamos.